Me venía a los 30 segundos. Tenía más de 50 orgasmos en un solo día. Era incapaz de tener una erección. Hola Pablo, me llamo Sebastián y soy de Colombia. Te cuento mi adicción a la pornografía. Aproximadamente comenzó a los 13 años. Estaba en casa de un amigo y pusieron vídeos porno. En ese tiempo, y nunca antes me había masturbado. Entonces fue cuando mis amigos empezaron a presionarme. Me dijeron que era un crío y que, si no me masturbaba, nunca sería un verdadero hombre. Así que cedí a la presión y cometí el mayor error de mi vida. Al principio era algo más como un experimento. Estaba probando cosas nuevas, pero terminó volviéndose una adicción. No consumía porno, solamente imaginaba cosas ostensas. Y más tarde fue cuando empecé a consumir pornografía. Lo peor de consumir pornografía es que cada vez veía cosas más perversas y horribles. No me conformaba con algo normal. Tenía que ser extremo, hardcore. Mi adicción iba empeorando año tras año. Cabe destacar que, a pesar de mi adicción, nunca tuve problemas para hablar con mujeres. Para mí era algo muy natural. Pero el problema estaba en que nunca iba al grano y finalmente terminaba en la zona de amigos. Eso se debía a que tenía un complejo que el porno había creado en mí. Sentía mucho miedo de ser un fracasado en la cama. Mientras tanto, la frecuencia con la que me masturbaba no hacía más que aumentar. Llegué al punto de tener 50 orgasmos en un solo día. Era tal la adicción que empecé a desarrollar mis propias técnicas de masturbación. Desarrollé una en la que podía venirme en 30 segundos y después descansar 20. Y repetir el proceso una y otra vez. La técnica se basaba en apretar mis glúteos, abdomen y hacer fuerza mientras apretaba mi miembro. Y así podía masturbarme muy rápidamente, mantenerlo erecto y eyacular. Después descansar y volver. Esta técnica me pasó factura. Terminé desarrollando una enfermedad. Algo así como una eyaculación precoz pero muy extrema. Me venía demasiado rápido. Al pasar tanto tiempo masturbándome, sufrí una muy baja autoestima. Me sentía horrible, el hombre más fracasado del mundo. No tenía ganas de hacer nada y encima caí en una nueva adicción. Los cigarrillos. Compensaba una adicción con la otra. Manteniéndome estas dos juntas sin energía alguna. A veces me desmayaba así porque sí. Simplemente era un cadáver, un zombi. Ni siquiera tenía energía para mantenerme vivo. Me acuerdo que se reían de mí porque tenía unas ojeras muy marcadas. Estaba demasiado delgado. Me llamaban el hombre cigarrillo. Básicamente así fue mi vida hasta llegados los 22 años, donde conocí el canal de Pablo Zamín. Veí muchos de tus testimonios y decidí que ya era suficiente. Llega a un punto de dolor en el que tenía que cambiar sí o sí. Así que decidí mudarme a una ciudad en la que no había mucha gente. Básicamente estaba en medio de la nada y todo lo que hacía era trabajar. No podía tener celular, ni conflictos, ni nada por el estilo. Ahí fue donde tuve mi primera racha de 160 días. Durante ese periodo experimenté exactamente los mismos beneficios que los demás hermanos relataban en los testimonios. Entonces me percaté de que el nofap era algo muy real y que realmente funcionaba y cambiaba vidas. Fue tal la transformación que por primera vez tuve sexo. Había perdido mi virginidad y mi compañera ni siquiera se había dado cuenta de eso. Pensaba que era un experto. Me dijo literalmente, es la primera vez que conozco a alguien como tú. Después de esa experiencia no paraba de tener sexo con toda clase de chicas. No puedo creer lo que me está sucediendo. Nunca pensé que mi vida fuera a cambiar del modo en el que lo ha hecho. Ojalá hubiese conocido tu canal mucho antes. Si no estás practicando el nofap, te estás perdiendo algo milagroso. Hermanos, les animo a que practiquen esto. Es obvio que la adicción a la pornografía no le ha beneficiado a nadie. Insistan y persistan. Quedarán sorprendidos con los resultados. Un saludo a todos vosotros y gracias a Pablo por el gran trabajo que estás haciendo. En este enlace podréis conseguir un 80% de descuento en el libro El arte y la ciencia de la retención seminal. Nos vemos en el próximo Accio. La retención. La retención. El arte y la retención.